Gina Rivas Díaz, vicepresidenta de Agencias de Viajes de Canaco, lamentó que persista la incertidumbre por la inseguridad en Sinaloa, donde este fin de semana se registraron hechos violentos, lo que ha causado una baja del 70% en las reservaciones a Mazatlán, pues los duranguenses ya no buscan fechas para diciembre. Las ventas se han detenido para lo que serían ya las vacaciones de diciembre, lo que es Mazatlán, pero de alguna forma alguna gente ya está solicitando buscar otros destinos, a lo mejor no tanto de playa, porque pues la playa más barata que tenemos nosotros aquí es Mazatlán, pero hay algunas personas que están haciendo el esfuerzo y preguntan por Vallarta, preguntan por Cancún, inclusive viajes internacionales, estamos trabajando para el año que entra, para fin de año. Ahorita se supone que tendríamos que estar haciendo reservaciones, yo creo que hasta un 70% está caída, la verdad sí la venta está muy baja, sigue habiendo movimiento de alguna forma, porque creo que cada quien, nosotros, si a nosotros como agencias de viajes nos piden recomendaciones, decimos comprar una tarifa flexible, que se pueda cambiar. La empresaria señaló que la percepción de inseguridad que tienen los viajeros es alta, al menos para estados como Sinaloa, lo que ha perjudicado en las ventas, sin embargo, como agencias buscan siempre ayudarles a que visiten lugares que les den tranquilidad, por lo que también se han optado por más vuelos que viajes por carretera. Finalmente, agregó que la mayoría de los paquetes vacacionales que han sido suspendidos por el comprador, han logrado recuperar el dinero o reprogramar las fechas. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.